¡Suscríbete! ¡Suscríbete! N-G-O, N-G-O y Bingo se llamaba Había un granjero con un perro y Bingo se llamaba G-O, G-O, G-O y Bingo se llamaba Había un granjero con un perro y Bingo se llamaba G-O, G-O, G-O y Bingo se llamaba Había un granjero con un perro y Bingo se llamaba Y Bingo se llamaba Es Navidad, amigos, miren, alguien viene para Navidad Hay un hombre con una barba blanca y su nombre es Santa S-A, N-T-A, S-A, N-T-A, S-A, N-T-A y su nombre es Santa ¿Qué más es especial de Santa? ¡Tiene un sombrero grande y rojo! Hay un hombre con un sombrero grande y rojo Y su nombre es Santa A-N-T-A, 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 A-N-T-A y su nombre es Santa ¿Qué otra cosa usa Santa? ¡Usa un abrigo rojo! Hay un hombre con un abrigo rojo Y su nombre es Santa A-N-T-A, 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 A-N-T-A y su nombre es Santa ¿Qué más sabes de Santa? ¡Maneja un trineo! Hay un hombre que maneja un trineo y se llama Santa T-A, 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 T-A y su nombre es Santa ¿Qué más hace Santa? Vuela haciendo ho, ho, ho Hay un hombre que hace ho, ho, ho Y su nombre es Santa A-N-T-A, 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 A Y su nombre es Santa ¿Qué es lo que más te gusta de Santa? ¡Que trae regalos! Hay un hombre que trae regalos y su nombre es Santa Y su nombre es Santa Cinco bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Cuatro bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Tres bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Dos bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Un bebecito saltaba en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo Que esos bebecitos se vayan a la cama Mamá llamó al doctor le dijo Mamá llamó al doctor le dijo Que rico Yami, 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 yami Sabroso, zanahorias y pepinos Que rico, que rico Zanahorias y pepinos Me gusta, me gusta Mmm Miam, 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 miam ¡Qué rico! Miam, 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 miam ¡Me gusta! Yum, 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 yum ¡Qué rico! Yummy, 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 yummy ¡Sabroso! Cebolla sin naranjas ¡Qué rico, qué rico! Cebolla sin naranjas ¡Me gusta, me gusta! Mmm ¡Muy bien! ¡Me gusta!